Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento Un año más nos llena de orgullo y satisfacción acercarnos a tierras catalanas Pero, ¿cómo nos embriaga la tristeza que siguiendo la estrella, la estrella de la vida, la estrella de la concordia Nos encontramos con la estrella del totalitarismo, la estrella del odio, la estrella del supremacismo Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento Si, cuando me f rustica el aire fresco y decir con el viento Actuit de Lámara ¿Qué ocasión? Ya un ejemplo